Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón y me encrudecen los sentidos para asumirme en su razón Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz Viene de afín a Julio Verne y pasea en su cepetín Y da la vuelta al mundo a diario, le persiguen la estrella al sol Y cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor Carga de risas la montaña donde atenua su doño Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel Esas personas que me infunden admiración y lucidez Y hacen que quiera un loco impuber Que no he llegado a conocer Y aunque suene descabellado Extraño a este extraño ser Vas a contarme de la hazaña La de su cara en el cartel Pues le embanece las entrañas No haber consentido al poder El que conforma los bufones De este sistema criminal La mafia de los cinco jóvenes La policía nacional Y sin temor ni balseos Yo me dispongo a confrontar Y sin temor ni balseo ¡Suscríbete al canal!